¡Hola! Nos vamos a ir a comprar En realidad ahí no hay muchas cosas Ella es la señora que se encarga de los edificios Aquí el agua se desperdicia mucho Es algo como que Mucha gente tiene agua Pero muchísimos no Y los que tienen agua la desperdician como quieren Esa es mi perrita Esa es mi perrita Que se para escapando Y solamente regresa cuando tiene hambre Esa es que me vio Y se fue corriendo Ya sabe que tiene que irse para la casa Le hice sus trencitas Y ella feliz Ahí andando con sus trencitas Mira la locoqueta que es ¡Hola! Dice hola ¡Hola! Aunque hay que tener cuidado Porque siempre ven las motos Las motos Las motos Las impas ¿Puedes ir? No, gracias Aquí en India Aquí en India te pueden Llevar así Te pueden ofrecer para llevarte Y eso Pero peligroso aceptar O sea que Como que conocer a la persona Esta es una casa muy linda Y acá como ven una casa grande Y una casa muy chiquita Y allá hay una casa muy pobre Todo está mezclado Bueno y ahí está la tienda de Groceries Como si una bodeguita Así una cosa chiquita Y el Mercadito está del otro lado Y ahí sí hay que caminar un poco más Así que primero vamos a ir al mercado Vamos a ir primero al mercado ¿Sí? Ok Aquí tienen la Costumbre de poner A quién le pertenece la casa Como ustedes saben Aquí en India A la gente le encanta Alardear de lo que tiene Y entonces Si ellos pudieran poner un cartel enorme Que dice que es su casa Créeme que lo harían Casi como vieron eso Si pueden hacerlo más grande Lo hacen Ya llegamos al óvalo Y ahí cruzando Está el mercadito Así que Vamos a cruzar por acá Ok Como ven Todo es doble sentido Ok Baba We run When I tell you We run Ok We run Come 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 Are you scared of the butterfly? No, right? No, right? She's harmless Bueno Bueno Los chanchos Un chanchito Con sus hijos Un chanchito Con sus hijos Le dije a mi sobrina Anda, anda Corre, corre Fírmalo Y ella se fue Hindo corriendo Pero ella de ahí No los alcanzó Solo de lejos Le hemos podido Esas señoras Venden pescado Hoy hice este pulado Que es diferente Ya se los voy a enseñar Me Me animé así Como ustedes saben Yo me aventuro A hacer todo Lo que me hacen probar Y ha salido muy rico Y también hice un pollo Estilo masala Pero me ha salido Bastante picoso Así que Vamos a ver Qué tal Gracias Gracias